El financiamiento, yo no tengo el financiamiento adecuado, el financiamiento que necesito, por lo tanto necesito recurrir a muchos préstamos. Y los gastos financieros es el problema acá. Es una compañía rentable con problemas de liquidez. Y de todos estos tipos tenemos, de cualquiera de esos tipos, de diferentes tipos. Por eso es que necesitamos analizar a la empresa. Y los estados financieros me sirven para eso. Ahora vamos a ver por qué. Aquí tenemos la ecuación contable básica y nos dice que la ecuación contable nos muestra la relación entre activos, pasivos y capital. Y es la siguiente. El activo siempre es igual al pasivo y el patrimonio. ¿Por qué hemos dicho? Por una sencilla razón. Porque del pasivo y del patrimonio yo obtengo las fuentes de financiamiento. Si la fuente de financiamiento es de terceros, que no son los dueños de la empresa, es un pasivo. Y si la fuente de financiamiento es de aporte de capital o incremento de aportes, es del patrimonio. Y todas esas fuentes de financiamiento se van al activo. Origen, destino. ¿Verdad? De un lado están los activos totales y del otro lado las fuentes de financiamiento y los derechos legales y económicos sobre esos activos, que son justamente los pasivos y el patrimonio. Por su parte, el patrimonio agrupa los elementos capital social, expresa las aportaciones de los accionistas. Dentro del patrimonio tenemos un rubro que se llama capital social. Y ahí ese rubro me dice cuánto ha sido el aporte de los accionistas. Ese aporte que justamente se da al inicio de iniciar la empresa, ¿sí? Ese aporte también podría ir incrementando. O sea, podrían haber nuevos aportes de capital. ¿Verdad? Ahora, las utilidades retenidas representan las utilidades generadas por el negocio y reinvertidas en el mismo. Quiere decir que, miren, la compañía de estas utilidades, de estas utilidades, no se podría tomarse la decisión de distribuirse o también de reinvertirse. Y en cuyo caso también es una fuente más de financiamiento. De las mismas utilidades, la compañía no las distribuye, sino las reinvierte. Entonces, dentro del patrimonio nosotros tenemos todos estos rubros. El capital que me muestra los aportes de los accionistas. Las reservas que podrían ser reservas voluntarias o reservas obligatorias. Por ejemplo, la reserva legal es un tipo de reserva obligatoria. Como su nombre lo dice, la ley general de sociedades obliga a las empresas a hacer una reserva legal. ¿De cuánto? Del 10% con un límite. ¿Verdad? Resultados acumulados quiere decir todos aquellos resultados pueden ser utilidades o pueden ser pérdidas que la compañía ha venido generando desde años anteriores hasta la fecha. ¿Sí? Y también tenemos los resultados del ejercicio que vienen a ver cuál ha sido el resultado que podría ser ganancia o pérdida, pero en el presente ejercicio. A eso se refiere. Y todo esto forma parte del gran grupo del patrimonio que está aquí, que está aquí, en nuestra foto del balance, aquí. Ese patrimonio entonces, ¿sí?, se puede disgregar en todos estos conceptos, aquí. Capital, reservas, resultados acumulados y resultados del ejercicio. Entonces, tenemos aquí que el capital es el capital aportado. Y el capital podría ser dinero de efectivo, podrían también ser bienes, ¿verdad? Hay aportes también en bienes, en muebles y enceres, en equipos, en maquinaria también puede ser, por ejemplo. Eso tiene que ver con la cuenta capital, con el número capital. Y lo demás es el capital ganado, porque ya es producto de las ganancias o de las pérdidas que ha ido generando la compañía en el transcurrir de sus operaciones. A eso se refieren los demás conceptos, como la reserva, los resultados acumulados y los resultados del ejercicio. Entonces, ahí tenemos, otra vez, la foto del estado de institución financiera. Esta es la foto de una empresa, de la situación que podría tener una empresa. Por un lado, el activo, el pasivo y el patrimonio, que podríamos encontrar el capital, utilidades retenidas, podríamos encontrar reservas, también en ese tipo de patrimonio. A su vez, las utilidades retenidas están integradas por, entonces, de las utilidades retenidas que forman parte del estado de institución financiera, nosotros podemos encontrar de dos tipos. En primer lugar, las utilidades retenidas, puede ser la suma de utilidades de periodos anteriores, que se han generado en años anteriores, ¿verdad? Y también, la utilidad del ejercicio, menos los dividendos que estoy distribuyendo a mi insaccionista. Esa, entonces, de esa ecuación yo puedo tener cuánto tengo de utilidades retenidas que se están quedando en mi empresa. Entonces, el primer grupo, que se llama suma de utilidades de periodos anteriores, quiere decir, son aquellas utilidades que se han venido generando en el transcurrir de los años de la empresa, hasta el año anterior. El segundo grupo es la utilidad o la pérdida que se ha generado en el presente ejercicio, en el año que estoy evaluando. Menos los dividendos, son aquellos, digamos, retribuciones que le damos al accionista, ¿sí? Por su inversión. De esta ecuación yo tengo con cuánto de utilidades me estoy quedando en la compañía. La utilidad del periodo actual está integrada por los ingresos menos los gastos. ¿Por qué? Justamente la utilidad del ejercicio, ya lo hemos visto que los estados resultados son, es la diferencia entre el total de ingresos menos el total de gastos. ¿Qué tengo con eso? La ganancia o la pérdida del ejercicio. A eso se le llama utilidad del ejercicio. ¿Y de qué estado financiero lo tenemos? Del estado de resultados. Vamos a ver un poco las reglas del cargo y el abono, la partida doble, ¿sí? Que nosotros tenemos que considerar cuando vamos a hacer el registro, la contabilización de las operaciones. De hecho, los contadores eso ya lo manejan, pero hemos dicho que tenemos un auditorio de diferentes profesiones, que para poder entender la contabilidad tenemos que ir repasando un poco estos conceptos del cargo y del abono, ¿sí? Entonces, a los contadores les sirve como repaso y a los que no son contadores para comprender cómo hacemos el proceso contable, ¿verdad? Entonces, tenemos lo siguiente. Los términos cargo y abono, que son términos netamente contables, ¿sí? Se utilizan para indicar si la cuenta debe aumentar o debe disminuir según la clasificación de la cuenta que se trate. Quiere decir que nosotros vamos a decir cuándo debemos cargar y cuándo debemos abonar a una cuenta. En otras palabras, estamos diciendo cuándo debe aumentar o cuándo debe disminuir una cuenta contable. También tenemos algunos sinónimos que son débito, que es igual al debe, ¿sí? Y también abono, crédito y abeas. Son sinónimos cuando nosotros hacemos el registro contable de las operaciones. ¿Qué operaciones? Hemos dicho de todo tipo. Compras, compras, compras de insumo, compras de mercadería, compras de activo fijo, ¿qué más? Compras de suministros, ventas. En ventas tenemos, por ejemplo, ventas de productos terminados, ventas de mercadería. ¿Qué otro tipo de ingresos, por ejemplo? Tenemos operaciones de registro de intereses también, ¿sí? El registro de la planilla, los tributos, ¿qué más podemos decir? La depreciación del activo, la estimación de cuentas de cobranza dudosa. Todas estas operaciones, sí, nosotros tenemos que registrar, registrar un asiento contable por cada una de estas operaciones. Y ahí es donde vamos a utilizar estos conceptos. Tenemos ahí entonces las reglas del cargo de labor. ¿Qué es el cargo? Movimiento del lado izquierdo en una cuenta que representa. Si es una cuenta del activo y yo la cargo, quiere decir que la voy a incrementar. Va a incrementar su saldo. Si es una cuenta del pasivo y la cargo, quiere decir que va a disminuir. ¿Por qué? Porque la naturaleza de una cuenta de activo es deudorio. Y la naturaleza de una cuenta de pasivo o patrimonio es adquiridorio. Por lo tanto, si yo cargo una cuenta de activo, la incremento. Pero si yo la abono, disminuye. Entonces, el abono es el movimiento del lado derecho en una cuenta que representa activo o pasivo. Quiere decir que si yo abono una cuenta de activo, ese saldo de la cuenta va a disminuir. Y si yo abono una cuenta de pasivo o patrimonio, estoy incrementando el saldo de la cuenta. Por ejemplo, aquí tenemos un caso. A ver, una empresa recibe el desembolso de un préstamo bancario por 50.000. Mediante el abono en su cuenta corriente en dicho banco. El efecto en la empresa es el siguiente. ¿Qué es lo que ingresa? Ingresa dinero a su cuenta corriente. Y como nosotros tenemos dentro de la contabilidad una cuenta que representa las cuentas corrientes, que está dentro de la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, tenemos que, vamos a cargar a esa cuenta contable. ¿Y qué sale? Una deuda. Entonces, hemos dicho que se cumple la partida doble. Se afectan a dos cuentas. Por un lado, ingresa el efectivo, pero por otro lado, tengo una deuda. Entonces, tengo un movimiento en el activo y tengo un movimiento en el pasivo. El efecto, entonces, es el siguiente. A un lado, a este lado izquierdo, tengo el activo y al lado derecho el pasivo y el patrimonio. Entonces, si yo hago un préstamo bancario, ese dinero ingresa a mi cuenta. Por lo tanto, el saldo de mi cuenta, caja y bancos, se incrementa. Porque tengo más dinero en mi cuenta corriente. Por lo tanto, ahí tenemos que se incrementa con el cargo. Pero, por otro lado, tengo que al banco yo le debo. Se incrementa la deuda que tengo con el banco. Por lo tanto, tengo el efecto en ambos lados. Se cumple que una transacción afecta siempre a dos o más cuentas. No puede afectar a una sola. Porque es una partida doble. En ese principio nos basamos para hacer la contabilidad. En otras palabras, no puede haber una operación que afecte solamente a una cuenta. No es posible en contabilidad. Afecta a dos o más cuentas. Y a eso le llamamos la partida doble. Porque siempre una transacción tiene doble efecto. Dos o más cuentas. ¿Cómo así? Porque si bien es cierto, por un lado, hemos dicho en este caso, ingresa el dinero, ha pasado algo en el pasivo. Me estoy endeudando más. Tengo una deuda, una cuenta por pagarle al banco. Y esta operación, una vez analizado, porque primero tengo que analizar la operación, el hecho económico. Una vez que yo he analizado el hecho económico, lo entendí, recién puedo registrar. Si yo no hice eso, si yo no he efectuado un análisis, es imposible que yo pueda hacer bien la contabilidad. No puedo. Entonces, como una conclusión más de este módulo, de esta clase, podemos decir que si yo no conozco la operación, no conozco la realidad del negocio, no conozco la empresa, no conozco cuáles son la intención de la gerencia en esta operación, es imposible que yo registre correctamente la operación. No hay forma. Por eso es que los pasos son, primero, conocer el negocio, entender la operación y recién cuándo registrar. Acá yo he analizado previamente qué es lo que se está incrementando, qué se está disminuyendo, ¿verdad? Ahí tenemos. Y producto de ese análisis, recién viene el asiento contable. Para ello ya utilizo cuentas contables. Para eso tenemos un plan contable. Que actualmente tenemos el plan contable general empresarial, que está vigente, ¿a partir de cuándo, contadores? ¿Tenemos un nuevo plan contable o no? Sí. ¿Verdad? Contadores, ¿a partir de cuándo está vigente el nuevo plan contable? ¿Primero de enero de? ¿Dos mil? ¿Dos mil once? A partir de julio del dos mil diez está vigente la resolución de los libros contables, la dos cero cuatro de dos mil seis. Y a partir de enero del dos mil once está vigente el plan contable general empresarial, que es el que está vigente hoy y que es el que utilizamos para hacer nuestra asocienda contable. De ahí nos digamos, son códigos de cuenta, ¿verdad? Pero sin utilizar el código de cuenta, podemos utilizar el concepto de la cuenta más bien. Caja y bancos. ¿Qué me dice esa cuenta caja y bancos? ¿Qué me registra? ¿Qué me controla? Me controla el efectivo que yo tengo. Podría ser en la caja de la empresa o en mis cuentas aperturadas para esos efectos en las instituciones que me hicieron. Podría ser una cuenta de, una cuenta en dólares, una cuenta en soles, en el BSP. Y por cada una de las cuentas, ¿qué debo tener? Un control. Por cada una de las cuentas yo debo llevar un libro, bancos, ¿verdad? Por cada una de las cuentas debo hacer mi conciliación bancaria. Aquí tengo entonces, cuenta o su cuenta, ahí está, caja bancos, ¿verdad? Ahora, aquí, ese es el préstamo. ¿Cuánto me prestó el banco? ¿Cuánto ingresó a mis fondos, a mi cuenta? 50 mil. ¿Y en cuánto me endeudé? En 50 mil. Aquí tengo otra operación. Una empresa retira efectivos de su cuenta corriente en un banco por 15 mil. Quiere decir que esta compañía tenía disponible en su cuenta corriente. ¿Qué se hace? ¿Qué necesita hacer ahora? Retirar de esos fondos dinero porque necesita ser pagos en efectivo. Por lo tanto, va a ser retiro por 15 mil. Entonces, ¿qué es lo que está ingresando a la compañía? Dinero en efectivo. ¿De dónde se obtuvo ese dinero? De las cuentas. Por lo tanto, ingresó dinero y disminuyeron las cuentas corrientes. El saldo en cuentas corrientes. Y ahí tenemos, mire, ahí tenemos el efecto. Se incrementó la caja, que es dinero en efectivo, y disminuyó los saldos que tenemos en los bancos. Y se cumple la partida doble. Doble efecto siempre. Y ahí tengo el asiento contable. Ingresa, la cuenta es la misma, porque la cuenta se llama caja y banco. Y ahora ya se llama efectivo y equivalente de efectivo. Pero la subcuenta es diferente. ¿Qué me ingresó efectivo? ¿De dónde salió? De los saldos de las cuentas corrientes. Y ahí tenemos otra vez que se cumple la partida doble. Una empresa compra un bono. Un bono es una inversión que puede hacer la compañía. ¿Qué es una inversión? Una inversión es justamente del excedente que tiene una empresa. Puede invertir. ¿Para qué? Para ser rentable sus excedentes de efectivo. Y una forma de invertir es, por ejemplo, comprar bonos. ¿Comprar bonos para qué? Porque ese bono genera, ¿qué? Un interés. Por lo tanto, yo invierto en ese bono y gano un interés. Este es el caso de una compañía que ha comprado un bono por 20 pesos. ¿Qué ingresa? Un antiguo. ¿Qué es un bono? ¿Verdad? Es un documento, ¿sí? Una promesa de pago que yo lo compro por las finalidades de rentabilizar mi inversión. Al final de cuando se vence ese bono, ¿sí? Cuando se vence ese bono, a mí me van a pagar el valor del bono más el interés que he pactado en ese bono. ¿Verdad? ¿Qué ingresa a mi compañía? El bono, el activo. ¿Y qué sale? Dinero. Porque yo compro ese bono. Ingresa el bono y sale dinero de mi cuenta corriente. Ahí está. Entonces, sale dinero de mi cuenta corriente y ¿qué ingresa? Inversión. La cuenta de inversión. Es un activo que tiene la compañía porque está invirtiendo en ese bono. ¿Para qué hemos dicho? Para rentabilizar sus excedentes de efectivo. Y ahora sí tenemos el asiento contable. Repito otra vez. Una vez que yo he analizado la operación, el contexto, cuál es la intención. La operación de la gerencia recién puede hacer el registro contable. Y aquí me dice que yo voy a hacer el registro contable. Inversiones temporales porque la compañía lo está manteniendo para negociar y abona a la cuenta corriente. En la cuenta que acabó. Esta es otra operación referida a la compra de materia prima al crédito. El efecto es el siguiente. ¿Qué ingresa? Inventario. Materia prima. Eso es lo que estamos comprando. ¿Y qué sale? Una deuda. Porque me estoy endeudando con el proveedor. ¿Verdad? Entonces yo tengo un activo por un lado, que es la mercadería, y por el otro lado tengo el pasivo, que es la deuda con mi proveedor. Le dejo a mi proveedor. Por lo tanto tengo un activo y un pasivo. ¿Qué ha pasado entonces? En la foto del balance se ha incrementado el activo. ¿Por qué? Porque se han incrementado las existencias. ¿Verdad? ¿Y qué sale por otro lado? La deuda. Se incrementa la deuda. Incremente el activo. Incremente. Se da otra vez la operación de la partida dupla. Y ahora sí tengo el asiento contable. El asiento contable que voy a anotar en mis libros contables, en mi registro contable. ¿Verdad? Tengo cargo, a ver, un poquito para ver cómo es el circuito en el tema contable. En el tema contable nosotros sabemos que tenemos libros auxiliares y también libros principales. Las operaciones normalmente se registran primero en los libros auxiliares. Y esos libros auxiliares generan el asiento contable. Por ejemplo, si estamos hablando de una compra, primero anotaré el registro de compra. Del registro de compra se genera el asiento contable que va al libro diario. Del libro diario ¿a dónde va? Al libro mayor. Y del libro mayor va a generarse el balance de comprobación. Luego del balance de comprobación ya tendremos los estados financieros. ¿Sí? El balance, el estado de resultados, el flujo de efectivo, el estado de flujo de efectivo y el estado de capital patrimonio. Y ahí está nuestro estado financiero. Pero no queda ahí. Miren ustedes que los estados financieros, para que tengan credibilidad, hemos dicho en la clase de auditoría que necesitan ser auditados. Necesitan que una persona externa que no preparó esos estados financieros, verifiquen si esos estados financieros están preparados conforme a las normas internacionales. ¿Y qué hace el auditor? Refrente de los estados financieros. Emite una opinión. Y en su dictamen dice, hemos verificado, hemos revisado los estados financieros de la empresa tal. Y según nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la compañera. El auditor, en otras palabras, revisa los estados financieros y emite una opinión. Y con eso certifican que estos estados financieros están correctamente elaborados o no. Eso quién lo dice el auditor financiero. Por eso que todo este proceso contable que se hace, lo hace el contador, ¿verdad? Aplicando la norma. Pero ese estado financiero tiene que ser, ¿qué? Auditado. Por una empresa de auditoría. Porque además es obligatorio, ¿sí? Para aquellas empresas que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque esos estados financieros tienen que ir, ¿a dónde? A la superintendencia de mercados y velores. Porque si no lo presentan esos estados financieros auditados, tienen una multa. ¿Verdad? Tienen multa. Entonces, nosotros tenemos el proceso contable que estamos viendo. Con eso se genera el estado financiero. Y el estado financiero es audita. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la auditoría le da una que dividida a esos estados financieros. A esos se le pide. Entonces, aquí tenemos el registro contable inventario. ¿Qué es inventario? Inventario es aquella cuenta que refleja justamente las existencias de una compañía. ¿Qué existencias puede tener una empresa? Puede tener mercadería, producto terminado, producto en proceso. ¿Qué más? Podría tener materiales auxiliares. ¿Qué más puede tener? Entonces, esos inventarios, sí, se cargan porque incrementa su saldo y se abonan a la cuenta proveedores. Entonces, inventario es una cuenta de activo y proveedores es una cuenta de pasivo. En otras palabras, inventario es una cuenta de activo porque es un bien que le pertenece a la empresa. Y la cuenta proveedores es una cuenta de pasivo porque refleja una deuda que tiene la empresa. ¿Con quién? Con los proveedores, con los que le venden la mercadería. Porque no le va a pagar al contado, sino que le va a pagar el crédito. Podría ser 30, 60 o 90 años. ¿Verdad? Siguiente ejemplo. Una empresa recibe en efectivo el aporte de capital de un accionista por 400 mil soles. El efecto, vamos a ver el efecto. ¿Qué pasa con el efecto? ¿Qué ingresa la empresa? Dinero. A la caja, o a la cuenta corriente. ¿Pero qué sale? Acciones. Y las acciones son aquellos títulos representativos justamente de ese capital. Es prácticamente la deuda que tiene la empresa con sus propios dueños. Porque los dueños invirtieron en esa empresa y dieron, aportaron el capital. Y ahí vemos el efecto. ¿Qué ha pasado? En la foto del balance, se ha incrementado el dinero, el efectivo. Que está en la cuenta, caja de bancos. Pero por otro lado, se ha incrementado también el patrimonio. Porque esa cuenta capital se ha incrementado. Porque está representando a cuánto asciende el importe que han aportado los accionistas. Ahí tenemos la partida doble. Incremente el activo, incrementa el patrimonio. Por efecto de una transacción que se llama aporte de capital. Entendida la operación. Entendida la operación. ¿Sí? Cuando yo tengo esa transacción, lo entiendo, lo analizo. Y tengo que ver qué norma contable le es aplicable aquí. Qué norma contable le aplica en este caso. ¿Sí? Eso tengo que evaluar. Qué norma contable tiene que ver con esa transacción. Recién cuando yo entiendo qué norma contable, recién procedo a hacer el registro. Y diferentes tipos de normas. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cómo registro una inversión. Miren que una inversión, esto ya vamos a ir tocando temas de normas internacionales. ¿Sí? Lo voy a hacer lo más sencillo posible, aunque es un tema un poquito técnico. Les explico un poco de normas internacionales. De hecho, los contadores de repente lo van a entender más. Pero voy a tratar de que todos me entiendan. Una inversión, miren. Hablando de normas internacionales, podría tener diferentes tipos de tratamiento. ¿Cómo así? Porque yo tengo que analizar la operación desde varios puntos de vista. Y tengo que analizar esa operación también desde el punto de vista de cuál es la intención de la gerencia. Eso quiere decir que el contador que no conversa con la gerencia. El contador que no sabe de las operaciones que está haciendo el gerente financiero. Va a hacer mal la contabilidad. Así de sencillo. Quiere decir que el contador tiene que estar enterado de todo lo que hace la compañía. En este tema de inversiones, por ejemplo, miren. Tenemos lo siguiente. A ver. Si la compañía, por ejemplo, compra acciones, compra acciones de una empresa y se hace propietaria, por ejemplo, del 90% de las acciones de esa empresa, se analiza esa operación y además de ese hecho que verificamos que esta empresa ya es dueña del 90% de las acciones de la otra empresa y además verificamos que lo hace para tener el control de esa compañía, nosotros vamos a ver ahí que tenemos que aplicar la NIC que habla de esas empresas que ya es una subsidiaria. Esta empresa viene a ser la matriz y la otra empresa la subsidiaria. Y hay una NIC aplicable para ese caso. Ahora, ¿qué más puede pasar? Puede pasar que yo no compré el 90%, que solamente compré el 10%. Con 10% tengo que aplicar otra NIC. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque yo no tengo ni control ni influencia significativa. Por lo tanto, aplico la NIC 39 que se llama instrumento financiero. Es otra NIC totalmente diferente, porque el tratamiento es diferente. Y estoy hablando de un solo hecho, que es compra de acciones. Miren que la compra de acciones puede ser contabilizado de diferente forma. ¿Por qué? Porque yo he hecho mi proceso y me dan la operación, la analizo, ¿sí? Y luego veo qué norma le es aplicable. Otro caso más, compro acciones, es el mismo hecho, aparentemente es el mismo hecho. Compro acciones, pero compro el 25% de las acciones de otra compañía. 25%. Y además verifico que hay una influencia significativa. Esa es otra NIC, la NIC 28. Ya tenemos la NIC 29, la NIC 28, aplica la NIC 27, son diferentes. Otro caso más, voy a invertir, pero con un negocio conjunto, en un tipo consorcio, vamos 50-50. Esa es otra NIC, negocios conjuntos, digamos. Acuerdos conjuntos, y tengo que verificar si es un acuerdo o un negocio conjunto. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Aquí el mensaje es que cuando yo tengo una operación, la tengo que analizar. Siguiente paso, tengo que analizar cuál norma le es aplicable a esa transacción. No por el hecho de ser compro acciones, el asiento va a ser el mismo, va a ser diferente. Dependiendo de qué, de qué NIC le es aplicable a esa operación. Y en compro acciones hemos visto que miren cuántas posibilidades hay de registro. Más de cinco, ¿verdad? Puede ser negocio conjunto, puede ser que estemos hablando de una inversión que ya se trate de una subsidiaria matriz, que es diferente. Puede ser un instrumento financiero, que yo he comprado solamente el 10% y no lo compro para control, lo compro para negociar esas acciones. Diferente el asiento contado. Diferente también es el tratamiento de las variaciones de esa inversión. Entonces, en un solo hecho, miren que estamos hablando de compro acciones, ¿cuántos tratamientos le podemos aplicar? Y eso los contadores lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que en cada operación tenemos que aplicar una norma contada. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Hasta aquí todos? ¿Hay alguna duda? Hasta aquí. Y eso solamente en inversiones. Por ejemplo, en propiedad planta y equipo, tengo que evaluar si se trata de un activo de la empresa, un activo frigo o de repente es una inversión. Todo va a depender para qué compré yo la oficina. Ah, la oficina la compré porque ahí se va a hacer un almacén para la empresa. Ese inmueble la compré para un almacén. Esa será una propiedad planta y equipo. Y en cuyo caso, ¿qué aplicamos? ¿Qué norma contadores? NIC16. Pero, yo me entero que ese inmueble que compré no era para un almacén. Era para alquilarlo. Esa es una inversión financiera. En cuyo caso, ¿aplicamos qué NIC? ¿Inversiones? ¿Qué NIC? Estamos hablando de una misma oficina. De un mismo inmueble, mejor dicho. Un inmueble que se compra para utilizarlo. Esa es una propiedad planta y equipo. ¿En cuyo caso, qué norma aplicamos? NIC16. ¿Sí? NIC16. Pero, si ese edificio yo lo compré para alquilarlo, no tiene nada que ver con NIC16. Porque esa es una inversión financiera. En cuyo caso, ¿aplico la NIC? 40. ¿Sí? Entonces, las NIC son diversas. Tenemos que analizar cada NIC. Y digamos que es un poquito complicado porque tenemos que evaluar. Pero, la buena noticia que les doy es que no me tengo que aprender todas las NIC. ¿Cómo así? No me tengo que aprender todas las NIC. Porque yo solamente tengo que aprender las NIC que son aplicables para mi negocio. Nada más. Si yo soy contador, pues, de una, a ver, de una empresa agroindustrial, por ejemplo, que produce paltos, produce y exporta paltos, mínimo me tengo que aprender la NIC 41. Activos de productos. ¿Verdad? Pero yo no me tengo que aprender, por ejemplo, otra NIC que no le sea aplicable a ese negocio porque ni lo voy a utilizar. ¿Qué más tengo que aprender, por ejemplo, en la NIC16? Sí, la NIC16 va para todos. Porque todas las empresas tienen propiedad plantilla y equipo. Tienen oficinas, tienen equipos de unidad de transporte, maquinaria. Entonces, la buena noticia es que no me tengo que aprender todas las normas internacionales. ¿Sí? Pero la mala noticia es que las NICs que son aplicables para mi negocio, sí los tengo que entender y aplicar correctamente. Como el caso que hemos visto. Aquella empresa que, por ejemplo, tiene NICs financieros, que invierte en acciones, tiene que aplicar cualquiera de estas NICs que les he explicado anteriormente. Dependiendo del caso. ¿Verdad? Ahí un poquito para ver el tema ya de normas internacionales de contabilidad. Porque aquí lo que estamos viendo es los fundamentos de la contabilidad. ¿Cómo es que yo aplico la partida doble? ¿Por qué registro las transacciones? ¿Cómo registro las transacciones? Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero lo estamos matizando también con normas contables, normas internacionales. A ver, si yo quiero ver un tema que tiene que ver con efectivo y equivalente en efectivo, ¿qué NIC aplicó? Con efectivo. Con dinero en efectivo. La NIC 7. Estaba en el grupo de efectivo. Si quiero saber, por ejemplo, un tema de arrendamiento financiero. ¿Cómo registro un arrendamiento financiero? ¿Alguien me dice que es un arrendamiento financiero? ¿Alguien? ¿Contador? ¿Algún contador que me diga que es un arrendamiento financiero? ¿No? ¿Arrendamiento financiero? ¿No han escuchado que es un arrendamiento financiero? ¿Alguna noción de arrendamiento financiero? Un arrendamiento financiero. Ya. A ver, ¿verdad? ¿Quién me define que es un LIC? Les voy a explicar qué norma es aplicable para el LIC. A ver, por aquí. A ver, una apreciación. ¿Qué es un LIC? ¿Cómo funciona el LIC? ¿Qué norma? Es un contrato que es una empresa con una institución financiera para que le pueda... la empresa financiera lo compre el vehículo y le da a la empresa para la renta? Mientras que le va pagando según el contrato por cuota. ¿Le va pagando en cuotas? Ajá. Y como opción de compra, ¿no? Al final del contrato. Por la opción de compra. ¿Y qué norma aplicó ahí? 17. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿esto es el arrendamiento financiero? El arrendamiento financiero... Comprenderán ustedes que cada operación que tengo que hacer, ¿qué hemos hecho primero? Analizar. Luego, ver qué norma le es aplicable. Su compañero me ha explicado qué es el arrendamiento financiero. Yo se los voy a explicar también nuevamente. ¿Y qué norma ha dicho que se aplica? ¿Qué LIC? 10 y 7. Ya estamos hablando de normas internacionales. Comprenderán que en una sesión de cuatro horas no vamos a poder tocar todas las normas. Pero sí vamos a hablar de las normas más importantes. Y de lo que ustedes tienen que hacer para profundizar en normas internacionales. Porque sin normas internacionales no seamos contabilidad. Porque todo esto de la partida doble se aplica, pero en conjunto con las normas internacionales. ¿Qué es un arrendamiento financiero? Como su compañero lo ha dicho, un arrendamiento financiero es un contrato justamente para financiar la adquisición de activos. ¿Qué hace una empresa? Dice, a ver, yo quiero... Esa es unidad de transporte. Es una empresa, a ver, que se dedica al transporte público de pasajeros interprovincial. Interprovincial. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a comprar? Empresa, una unidad vehicular. Una empresa, un... 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 ¿Verdad? Como no tiene el dinero suficiente para adquirirlo a contado, se financia vía arrendamiento financiero. Entonces, yo quiero adquirir esta unidad vehicular, pero quiero que tu banco me lo deses de arrendamiento financiero. ¿Ya? Entonces, como el arrendamiento financiero es una operación que realiza el banco, una excepción financiera, que esté obviamente acreditada para tal efecto, ¿qué hace? Compra esa unidad y se lo daña arrendamiento financiero a la empresa. Para que la empresa vaya pagando cuotas mensuales. En un plazo del contrato establecido. ¿Para qué? ¿Cuál es el, digamos, el objetivo de tener un arrendamiento financiero? Son dos. Uno, el financiamiento, y dos, es el beneficio tributario. ¿Cuál es el beneficio tributario? La norma, el decreto legislativo 299 y el decreto legislativo 915, me dice que yo tengo un beneficio tributario en la depreciación acelerada. Eso quiere decir que tributariamente yo puedo depreciar ese activo en el plazo del contrato. Mientras que lo normal es que yo puedo depreciar ese activo, por ejemplo, en un 20%, esa unidad vehicular, por acogerme a este beneficio, yo puedo utilizar la depreciación acelerada de depreciar con el plazo del contrato. Por ejemplo, son tres años, serían 33.33%. ¿De beneficio tributariamente? ¿Por qué? Porque pago menos el costado. Y como su compañero nos dijo, aquí, en este caso, para saber cómo registro ese arrendamiento financiero, cómo registro el activo, de precio o no de precio, el activo, si no es todavía de activo. Pero la norma 17 me dice que tú debes contabilizar el activo y depreciarlo además, a pesar de que no eres el dueño. Porque la norma internacional de contabilidad así lo establece, en la norma 17, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Acá en este caso se trata entonces de un aporte de capital. De un aporte de capital y hacemos el registro contable. ¿Qué registro contable? Ingresa el dinero en efectivo, ¿sí? A la empresa y sale, ¿qué? Capital. ¿Por qué? Porque el patrimonio se está incrementando en 400.000 soles. Y hasta aquí tenemos la sesión 1 y nos vamos a pasar a la sesión número 2. Aquí vamos a ir ya describiendo cada uno de los estados financieros, los componentes y para qué sirven estos estados financieros. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Que el informe anual es probablemente el más importante de los varios reportes que las corporaciones emiten para sus anuales. Porque también tenemos algunos reportes mensuales, trimestrales, que se emiten para efectos de proveer de información a la credencia para que tomen las decisiones. ¿Qué contiene? La descripción de los resultados operativos que se observaron durante el año inmediatamente anterior y una exposición de los nuevos desarrollos que afectarán a las operaciones futuras. Y los estados financieros básicos. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? Ahí están. Esos estados financieros básicos son aquellos que se tienen que elaborar año tras año. Pero los estados financieros no es que se elaboren solamente en forma anual. Los estados financieros se van elaborando mensualmente. Y a la superintendencia de mercado de valores se van informando de forma trimestral y también tenemos el estado financiero que se publica anualmente. ¿Qué estado financiero básico tenemos? El estado de situación financiera que ya hemos hablado, o también llamado antes, balanza general. ¿Qué me dice ese estado de situación financiera? Me dice cuál es la situación a una fecha determinada. En otras palabras, me dice cuáles son sus activos que tiene la empresa, cuáles son sus pasivos. ¿Cuáles son los activos corrientes? Cuáles son los activos no corrientes, cuáles son los pasivos corrientes y cuáles son los pasivos no corrientes. Y también me dice cuál es el patrimonio de la empresa. ¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente es aquel activo que puede llevarse a la liquidez dentro de un año. Puede convertirse en efectivo e equivalente de efectivo. Ejemplo, yo tengo una cuenta por cobrar y esa cuenta por cobrar es a un año. Yo puedo decir que es activo en corriente porque puedo cobrar, puedo obtener el efectivo en un año. ¿Qué más? A ver, yo tengo propiedad planta y equipo. Tengo, por ejemplo, unidades de transporte que utilizo para repartir, por ejemplo, soy una empresa víncula y lo utilizo para vender mi producto, que es el pollo carne, que le llamo, por ejemplo. ¿Sí? Esa unidad de transporte yo no espero venderla. Por lo tanto, ¿qué tipo de activo sería? ¿Corriente o no corriente? No corriente porque yo no lo voy a vender, no voy a obtener efectivo de ese tipo. Es un activo, sí. ¿De qué tipo? No corriente porque no lo espero vender en el corto plazo. ¿Verdad? Y en pasivo es igual. Un pasivo corriente cuando la obligación de pagarla es dentro de un año. Quiere decir que yo tengo que reflejar en este pasivo corriente todos aquellos años que vencen. ¿Cuánto? Dentro de un año. ¿Verdad? De la diferencia del activo corriente y el pasivo corriente, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo de la diferencia? ¿Quién me dice? ¿Qué obtengo de la diferencia de un activo, del total del activo corriente? Diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Obtengo el capital de trabajo. ¿Verdad? El capital de trabajo significa el capital que me permite operar. Porque si yo tengo más pasivo corriente que activo corriente, quiere decir que dentro del año se me van a vencer, por ejemplo, un millón. Y yo solamente voy a tener, supongamos, medio millón de dinero para pagar. Porque como se vence más de lo que tengo, mi capital de trabajo es negativo. Y esa empresa ya tiene problemas. Lo normal es que el capital de trabajo sea positivo. ¿Verdad? Que yo tenga dinero para hacer frente a esas obligaciones. ¿De dónde entonces obtengo toda esa información? ¿De qué estado financiero? ¿De qué estamos hablando? Del estado de inversión financiera. Ahí puedo verificar esos aspectos. Si la empresa tiene o no suficiente capital de trabajo para poder operar. ¿Verdad? Siguiente estado financiero, el estado de resultados integrales. Ese estado de resultados integrales ya hemos visto que me muestra los ingresos y los gastos y la utilidad del ejercicio. También llamado antes, estado de pérdidas y ganancias. Siguiente, el estado de cambios en el patrimonio neto. Como su nombre nos dice, en este estado nosotros vamos a ver el movimiento del patrimonio. ¿De qué cuentas? Del capital, de reserva legal, de utilidades acumuladas. ¿Verdad? ¿Cómo es que se ha ido moviendo esas cuentas? ¿Se ha incrementado o ha disminuido? ¿Cuál ha sido ese movimiento durante el ejercicio? Y el estado de pluma de efectivo, el estado de pluma de efectivo es el estado donde me muestra ¿Cómo la compañía genera efectivo? La compañía puede generar efectivo por sus operaciones mismas del negocio, por financiamiento. ¿Qué más? Que tenemos actividades de operación, actividades de inversión y de financiamiento. Hay tres tipos de actividades por las cuales yo genero dinero. Por eso que el estado financiero se llama estado de pluma de efectivo. ¿Por qué es importante ese estado de pluma de efectivo? Podría ser, miren, que la compañía ha generado fuerte cantidad de dinero, pero podría ser que lo ha generado por inversión, nada más. Y lo ideal es que la compañía genere más flujos. ¿Por qué? Por actividades de operación. Porque está generando flujos por su actividad, por el giro del negocio por el cual se ha constituido. ¿Sí me das a entender? Entonces, repitiendo, el estado de pluma de efectivo, ¿qué me muestra? ¿Cómo la compañía genera dinero? ¿Cómo? Y puede hacerse mediante tres tipos de operaciones. Actividad de operación. ¿Qué significa actividad de operación? Que la compañía está generando dinero en las actividades para las cuales se ha constituido, de objeto de su negocio. Si es una constructora, está generando dinero por los contratos de construcción que está celebrando con sus clientes. Si es una empresa de transporte de carga, está generando dinero justamente por los viajes que hace su cliente. Por los viajes de transporte que hace su cliente, de transporte de carga. Si una compañía, a ver, es un courier, está generando dinero en los servicios de tragar esa mensajería. ¿Verdad? Si es una universidad, está generando dinero justamente en las pensiones de enseñanza. Y esa es una actividad de operación. Pero si esa universidad ha generado dinero porque ha hecho un préstamo al banco, ¿ese es de operación o es de financiamiento? Ha generado dinero, qué duda cabe, porque tiene dinero. Pero ese dinero, ¿de dónde lo obtuvo? De un préstamo. Eso no es su giro. Su giro no es prestar dinero, ¿verdad? Entonces, esa operación, ese dinero que lo generó, será producto de una actividad de financiamiento. Y así iremos distinguiendo cada tipo de operación. A ver, si una compañía ha generado dinero, a ver, pagó, una empresa pagó un préstamo, salió dinero. Todo flujo de dinero tiene que mostrarse en el estado de financiación financiera. Y será un tipo de flujo, si negativo obviamente porque sale dinero, ¿de qué tipo de financiamiento? Porque está pagando el préstamo que es un día u otro. ¿De acuerdo? A eso se refiere el estado de flujo de efectivo. Muestra entonces, ¿qué muestra? ¿Qué muestra el estado de flujo? Muestra cómo la compañía está generando dinero. Y sólo puede generar dinero por tres formas. Operación, inversión y financiamiento. ¿Cuál es la clave aquí para hacer el estado de flujo? Analizar cada una de esas operaciones. Identificar qué tipo de operación es. Y sólo así voy a poder hacer un buen estado de flujo. Siguiente, las notas, incluyendo un resumen de las políticas significativas. Resulta que los estados financieros no se pueden leer sin notas. Si me dan un estado financiero, sin notas no sirve para nada. ¿Qué es una nota? Una nota es la explicación. Por ejemplo, si en mi cuenta de efectivo y equivalente de efectivo tengo un millón de soles, me tiene que una nota decir dónde tengo ese dinero, cuánto es de efectivo, cuánto está en cuentas corrientes. ¿Qué más? A ver, si el estado financiero me dice que yo, en mi cuenta de propiedad, planta y equipo, que es también conocido como típico, tengo 10 millones, tiene que haber una nota que me explique qué tengo ahí, que me diga que tienes edificios, tanto, unidad de transporte, tanto, muebles y enseres, tanto, y me explique a qué se refieren esos activos fijos. Me tiene que, digamos que sin la nota, yo no puedo entender un estado financiero. Por eso es que las notas forman parte de los estados financieros. Van acompañados. No constivo un estado financiero sin notas. No es posible. No sirven los estados financieros sin notas. ¿Por qué? Porque no se entiende. Y los estados financieros están hechos para los usuarios, para que cualquier persona lo entienda, para que los interesados, los usuarios, entiendan los estados financieros. Los estados financieros no se han hecho para que los contadores lo entiendan. Eso que les quede claro. Si bien es cierto, son elaborados por los contadores, los estados financieros se hacen para que todos lo entiendan, para que los inversionistas lo entiendan. Y para que lo puedan entender, tienen que estar bien explicados en las notas a los estados financieros. Una nota es una explicación, esa es la palabra, una explicación a cada uno de los elementos de los estados financieros. Ya vamos a ver un ejemplo de notas. Tomados en formas continuas, miren lo que dice, estos documentos proporcionan un panorama contable con relación a las operaciones. Si yo leo todos estos estados financieros, voy a poder entender cuál es la situación de esta empresa. Si está bien económicamente, si está mal de liquidez, si tiene, por ejemplo, un buen patrimonio, un buen apelancamiento y todo lo demás. Recién, cuando analizo todos estos estados financieros, puedo analizar cuál es la situación de la empresa. Y me sirvo de todos los estados financieros. Si bien es cierto, miren, los estados financieros más comunes, los que más se utilizan, son los dos primeros, que es el balance y el estado de resultados, porque son los más comunes, porque son los que normalmente se presentan, eso no quiere decir que los demás dejen de tener importancia. Todos son obligatorios y todos son necesarios. Esta estructura ya la hemos visto, reiterar que cuando yo tengo una operación, tengo que encajarle en cualquiera de estos grupos. O es un activo, o es un pasivo, o es patrimonio, o es un ingreso, o es un gasto, en cualquiera de estos grupos. Tengo que encajarle en la operación. ¿Y entendemos qué es un activo? ¿Qué es un activo? Son bienes, derechos de propiedad de la empresa, ¿verdad? Ya, ¿qué son, por ejemplo, en ejemplos? Es el dinero que tiene la empresa, es la mercadería que tiene la empresa, es la propiedad, planta y equipo, el edificio, la unidad de transporte, todo lo que tiene la empresa a su favor. Son las cuentas por cobrar que tiene, todo lo que la compañía tenga, son derechos y bienes, son activos de la empresa, a favor de la empresa. ¿Qué son los pasivos? ¿Qué son los pasivos? Obligaciones, préstamos con el banco, deudas con proveedores, deudas con el personal, deudas con la SUNAR, deudas con el SAT. Pasivos, son obligaciones. ¿Y qué es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? Representa, ¿sí?, el capital invertido de los dos. Es la deuda que tiene la empresa, pero por los mismos dueños. Es el capital. ¿Y qué es un ingreso? Es justamente el flujo que ha obtenido la empresa por prestar sus servicios, ¿sí?, o por vender sus bienes. ¿Y qué son los gastos? Son todos aquellos gastos que ha incurrido la compañía, todos aquellos desembolsos, para poder operar, para poder generar los ingresos. Esto sí, por ejemplo, quisiera que quede claro. Porque si algún aspecto de aquí nos queda claro, lo que vamos a ver más adelante ya no lo vamos a entender. Por eso es que aquí me voy a detener a preguntar, voy a decir algunos conceptos, y ustedes me van a decir si es un ingreso o es un gasto. Dinero que tengo en una cuenta de plazo fijo. Fijo, por aquí. Me van a decir si es un activo, castigo, patrimonio, ingreso o gasto. Tengo una cuenta de plazo fijo. Activo. Por aquí, a ver, tengo una deuda con mis trabajadores por CTS. Tengo aquí la planilla del mes. Todo lo que voy a... Tengo que... He generado en el mes, por ejemplo, mi planilla de remuneraciones del mes es 200 mil soles. ¿Es a dónde va? Es un pasivo, pero también es un... Es un pasivo y también es un gasto, ¿verdad? Tengo una oficina que he adquirido, que he adquirido para que allí funcione mi área de venta. Activo. Un activo, ok. A ver... Un trabajador me ha entabado un juicio, ¿sí? Y ya emitieron la sentencia. Y han dicho que tengo que pagarle por sus beneficios y todo lo que he dejado de pagarle, 200 mil soles. Eso pasa bien, porque es una deuda, ¿verdad? La SUNAD me está haciendo un cobro que dice que debo un impuesto del año 2011. La SUNAD me está cobrando. ¿Masivo? ¿Por qué? Porque tengo una deuda con la SUNAD. ¿Qué más? A ver... Tengo... He comprado acciones. He comprado acciones. He comprado acciones en Alicor. Tengo acciones en Alicor. Tengo acciones en Alicor. ¿Tengo acciones en Alicor? ¿Acciones? La empresa ha comprado acciones. Activo. ¿Por qué? Porque esas acciones son a mi favor y yo voy a obtener renta de esas acciones. Dividendo, si es que lo mantengo, ¿verdad? Pero si lo vendo, voy a obtener ganancia porque si lo compré a un precio menor que el que lo vendo, tengo una ganancia. Y es un activo porque es a mi favor. ¿Verdad? ¿Qué más? A ver... He comprado... He comprado mercaderías. ¿Sí? Mercaderías. He comprado refrigeradoras para vender. Esas mercaderías las he comprado al crédito. ¿Qué tengo ahí? Un pasivo. ¿Un pasivo? ¿Un pasivo de qué? Una de una. ¿Una de una? ¿Qué? Un mercado de compra de dos. Pero también tengo un activo. ¿Por qué tengo un activo? ¿Qué leyes son las empresas? Está bien. Mercadería. ¿Qué puedo hacer con esa mercadería? Venderla. Y cuando la vendo, ¿qué voy a obtener? Beneficios. Entonces, como la definición de activo, yo puedo decir que son aquellos bienes, derechos, que lo obtengo para generar beneficios futuros. ¿Sí? Para generar beneficios futuros. Y, entonces, ahí nosotros podemos definir qué es un activo, qué es un pasivo. ¿Qué es un pasivo?